Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es May Justiniano, co-conductora del programa Sábado Estelar. May Justiniano, co-conductora del programa Sábado Estelar de RTP, renunció al programa luego de tres años de permanencia. La decisión de la comunicadora se debe a que está cerrando ciclos en su vida personal y laboral. Sin embargo, ella se va agradecida con todo el equipo de producción del programa y del canal. Estás en Todas conversó de forma exclusiva con May y esto fue lo que nos dijo. May, comentanos a qué se debe tu salida del programa Sábado Estelar. ¿Cómo están amigos? Estás en Todas, les agradezco realmente la cobertura que tienen en este momento conmigo. Así es, evidentemente, yo estuve trabajando en el programa Sábado Estelar como co-conductora junto a personas grandiosas. Agradezco a TIT Producciones y a Hotel Bolivia obviamente por la oportunidad que me dieron durante estos años de formar parte de este gran programa que recordamos que ya tiene más de 25 años en la televisión. Mi salida se debe porque estoy cerrando ciclos en mi vida personal, en mi vida laboral y creo que siempre es momento de crecer, es momento de obviamente ver mucho más allá y yo estoy eternamente agradecida con todo mi equipo. Estoy agradecida con la producción, agradecida con Tomás Torres, con Roger Veneros, que me dieron la oportunidad de estar junto a ellos. ¿Cuántos años estuviste en el programa? En realidad estuvimos más o menos como tres años dentro de Sábado Estelar. Yo comencé como voz en off, te comento, porque yo inicié en la radio y me descubrieron mi talento y me dijeron que vaya al programa Sábado Estelar. Obviamente al principio fue una experiencia realmente buena y yo me sentía muy nerviosa porque nunca había pisado un set de televisión. RTP ha sido mi primera casa televisiva y realmente yo quedo muy agradecida porque he crecido bastante durante este tiempo. Para evitar especulaciones, chismes, entonces no ha habido ninguna detonante que haya generado tu salida, simplemente ha sido una decisión personal, ¿no? Sí, en realidad ha sido una decisión personal. De hecho, ayer teníamos que tener una reunión con mi productor. Lamentablemente yo llegué un poco tarde porque estaba con temas familiares y personales, pero no, ambas partes hemos quedado muy bien. De hecho, esta mañana yo hablé con Roger Veneros. No hablamos por llamada telefónica, pero sí nos comunicamos y también con Tomás Torres. Ayer hablé sobre este tema y, bueno, en buenos términos, yo creo que Teite Producciones, Audio Hotel Bolivia y sobre todo el programa Sábado Estelar es una familia. Es una familia muy linda. Yo les agradezco realmente también a ustedes porque gracias al programa Estás en Todas, que fueron los primeros en comunicarse conmigo porque hubo mucha gente que empezó a llamarme, hubo mucha gente que empezó a preguntarme. Tú sabes que es un tema delicado, entonces a veces es bueno dar solamente una nota, una cobertura para que podamos aclarar este tipo de situaciones debido a las diferentes cosas que se están viviendo en los diferentes medios de comunicación. Ya, de ahora en adelante, ¿qué se viene en la vida de May Justiniano? Bueno, de ahora en adelante, tengo muchos planes. No he cerrado la oportunidad, obviamente, de volver a la televisión. De hecho, tengo muchas ganas de hacerlo. Voy a tener un poco más de preparación en el tema de oratoria. Me gusta a mí renovarme. Si bien yo creo que lo hago muy bien, hay gente que realmente me felicita por mi trabajo. Yo creo que siempre es bueno renovarse. Es bueno aprender, seguir estudiando. Recordemos que uno no debe limitarse al título de licenciada en comunicación social. Uno debe seguir adelante. Entonces, por el momento estamos con la radio. Estoy con mi programa propio, mi programa radial. Y, bueno, nos vienen muchas más sorpresas. ¿En qué horario, en qué radio está y de qué es el programa? Actualmente estamos en la Radio Unión, en la frecuencia 92.2 FM. Es un programa de entretenimiento. Se llama el programa Sin Anestesia. Precisamente el productor del programa es Tomás Torres. O sea que seguimos trabajando con Tomás en el tema radial. Y, bueno, es un programa con diferentes segmentos durante la semana. Tenemos el sector de psicología, de amor, de salud, etcétera. ¿En qué horario va? Estamos de 7 de la noche a 8 de la noche. Muy bien. Ya. Pasando un poco al plano personal, ¿cómo anda esa vida amorosa, May? La vida amorosa anda muy bien. Sí, estoy en una relación, estoy muy bien. Bueno, obviamente siempre apoyada por mi pareja. De hecho, fue la primera persona a la que yo acudí cuando decidí tomar la decisión. Le dije que me aconseje, porque siempre es bueno tener una persona a tu lado que obviamente te respalda en estos momentos. ¿Hay May Justiniano para rato? Hay May Justiniano para rato. De hecho, bueno, como te digo, fue realmente un revuelo cuando empecé con la publicación ayer. Y hubo muchas personas de varios medios de comunicación, varios productores que empezaron a escribirme. Yo creo que siempre hay que darle tiempo al tiempo. Quiero aprovechar también para agradecer una vez más a mi casa televisiva, que fue RTP, la comunidad de la vida. Esto no es un adiós para siempre. Tú sabes que en la vida de la comunicación las cosas dan vueltas. Entonces, yo considero que esto es solamente un cierre de ciclo y que muy pronto voy a volver a reencontrarme con mis compañeros en otro ámbito quizás, pero bueno, la televisión yo creo que vamos a seguir también. Muy bien. Un saludo para Estás en Todas, por favor. Un saludo para todos los chicos de Estás en Todas. Realmente muchas gracias por la cobertura. Son un gran programa y les deseo mucho éxito. Estás en Todas. Realmente muchas gracias por la cobertura.